Bien Ahí estamos Bueno Nuevo trabajo práctico Y Y la primera vez que se da en la materia El trabajo práctico es este Básicamente Es implementar Filter de cámara encendido Y particular filter Ya les doy un template En realidad esta tarea está basada En el curso de Fox, filter Fox, que es uno de los autores Del proyecto de Robotics O sea, la tarea no fue para nada Hasta ahora no le intervení, pero no intervine Casi Igual traducida está, básicamente Que me parece Y también vamos a usar El template que usan esa La filter Fox Algunas cosas sí las intervinen Porque, bueno, hacer informes lácteos Eso es mío Es lo mismo que pedimos Hacerlo en Docker Como decimos siempre ¿Qué te avise? Presentando el TP4 Vamos a hacer El filtro de karma Y el partido de filtro En relación De sistemas de localización Solamente vamos a resolver El problema de localización No vamos a mapear ¿Está bien? Porque dificulta las cosas Hacer SLAM Todo el SLAM Las cosas simples Vamos a hacer una mala localización Y después vamos Capo de trabajo En final va a hacer un SLAM Si quieren Vamos a hacerlo en SLAM Vamos a hacerlo en ROS Dar una chance de hacer eso Y tiene un par de ejercicios teóricos Que, bueno Como trabajos en Gaussiana Que básicamente introducen Cómo funciona El filtro de Kalman Como esto de que Va a funcionar La trabada La gaussiana Digamos Es una ejercicio teórico Pero después Vamos a trabajar también Con código Que les proveo Provee Que va a estar hecho En Python ¿Está bien? A ver si lo puedo poner acá Yo les ya lo subí Todo esto Está en el sitio Comunidades Así que Tienen acceso A todos estos archivitos Y básicamente Si lo abren Ay, no sé con qué Lo voy a abrir acá A ver con qué lo ven Bueno Hasta que demora No sé Bueno A ver ¿Le di bien? ¿Puede aquí? Sí Digo Me hizo el estudio ¿Dónde está? Ahí está Ahí lo abrió Demoro un poquito En abrirlo Ya Ahí lo llevo acá Para que se vea una idea Que le hago que entre Tiene una resolución Muy Muy alta Es el Lo digo que Sí Que sacaste Todos A que Listo El código Y el homework No invento Donde ya Le da ciertas clases Y ya te da Un template De donde Implementar las cosas Que es lo que Está hecho en el TP3 ¿Está bien? Así que nada Yo igual lo estuve viendo Y anda O sea Te da un template Donde ya las cosas Más o menos Andan Tienen que mejorar Eso Eso La idea es hacerlo Dentro de En torno de Ros Sí Bueno Buena pregunta Esa En realidad Acá En el enunciado Puse El framework En Python Prodizo por la cátedra O sea Vamos a ver El template de Python Sin embargo Se indica Que el trabajo Se desarrolla Utilizando Ros Doigaceo Yo creo que La paz es muy ambicioso Pasar todo A Ros Doigaceo Pero bueno Como ustedes ya estuvieron Trabajando con eso Se puede Y si no Esto puede quedar Un trabajo final Que alguien diga Bueno Voy a mejorarlo Y si Y vemos Si no Si queda muy corto Pasar los Ros Nosotros lo vamos a hacer Porque se hagan Muy trivializado Comparado con TMPs finales Se puede hacer Que sea un slam Digamos que ya sea Lo mismo Pero sin slam Mapear Todo eso lo podemos ver Y ya queda La pasado Con un TMP Para el próximo año Ya queda todo Rosificado Y no se puede hacer Su respire Porque le saca Mucha magia ¿Para qué Estamos viviendo Ros y Gaseo Y no estamos usando Los TPS Eso es lo que Pero yo no llegué A armar todo Así que Si me pueden ayudar Con eso Mejor Bien ¿Qué más? Bien Y después Un par de ejercicios teóricos Son dos ejercicios teóricos Que son Para pensar un rato Un ratito Y después Ejercicio de programación Donde vamos a trabajar Implementar Kalman Filter Y se le da El modelo De movimiento Que en realidad Ya lo vimos Este Kalman Filter Ya tiene todas las cuentas hechas Las vimos En la slide teórica Que era con este sistema De movimiento Sistema de radioconucción Donde yo te doy La rotación inicial Una traslación Y otra rotación Ese era El sistema Cinematico Digamos Que no Así que Podemos hacer ese modelo De movimiento Que ya tienen Todas las cuentas Del Kalman Filter Y no las tienen O sea no tienen que pensarlas Las tienen que implementar Básicamente Ponerla en podio Entonces No debería ser tan complejo Que bueno Va a haber Complejidades Que van a surgir Y bueno Acá les paso Un par de comandos De cómo funciona La nivel Está en Python El estado Que pinta tiene XT Estamos En 2D Acá estamos Con el sistema De control El control Que nos va a venir Está bien Nos va a venir Esta forma Este vector Y nosotros Vamos a tener Solamente Mediciones De orientación Bearing only Observation O sea vamos a ver Veo un objeto Un landmark Y voy a saber En qué ángulo Con respecto a mi sistema De referencia Lo estoy viendo Está bien Piénselo como Un láser Nada más que el láser No me está diciendo La distancia Solamente Hay un objeto A este ángulo mío A 30 grados De mi sistema De coordenadas Lo que sea Y bueno Van a tener que implementar El KF Que es la parte divertida Donde ya Como ya dije Tienen todas las contas hechas Y para practical field Y también van a tener que hacer Sacar algunas métricas Reficar los errores Cosas que son factibles También Esperemos Y En un momento Me perdí Ah Implementar Practical field Será el otro ejercicio Está bien Donde acá Van a usar bastante Lo que ya tienen El mismo modelo de movimiento Todo lo mismo Nada más que usan Para tirar filtros Con esta idea De sacar partículas Y tirar partículas Bien Eso Y ya le dan Como Ya da ciertas clases En Python En Particalfilter.py Está como Todo el tiempo Pleteado De Particalfilter Nada Vemos como sale Una prueba Si es muy fácil Si es muy difícil Bueno Ese es el trabajo práctico Y la idea Es que por lo menos Tener tres semanas Yo pensé Para el primero Para el 4 de noviembre Tengo que traer domingo Fijamos esa No 5 de 5 de noviembre Si no Vemos Si no me 5 de noviembre Y vemos Bien Eso te pede Ahora Saltamos A la clase Vos Guillermo No viniste La otra ¿No? No Estuviste virtual Buen Entonces Vamos a retomar Donde quedamos Y vamos A ver Algunas Agregue muchas Slides Con respecto Al lunes Que quiero que Van a ayudar A comprender mejor Me parece Ahí va Habíamos quedado Acá Quiero repasar Una parte De la de Gauss-Newton La aminización De Gauss-Newton Que quedamos Medio al final Y quedamos Medios juntados Recuerden Que teníamos Nuestra función Error La linealizábamos La función Error Con Taylor ¿Vale? Luego Agrupábamos Los términos Y definíamos Estos Símbolos Digamos El V El H Una matriz Y un vector Y nos quedaba Este sistema De esta forma Cuadrática ¿Está bien? Nuestro error De esta forma Cuadrática Entonces Lo que queríamos Sacar era Queríamos optimizar Esto Entonces teníamos Que minimizarlo ¿Está bien? Y vamos a meter La de Gauss-Newton Entonces Esto es Nueva Slides Para eso No estaba La vez Pasada ¿Se acuerdan? Básicamente Tenemos Nuestra Nuestra Función De error Que va a ser La suma Digamos De todos Los errores ¿Está bien? Porque eso Tenemos la sumatoria Acá Y básicamente Lo único que hago Es agrupar Ahora Normalmente Restribuyo La sumatoria Nada más No puedo hacer Eso ¿Por qué El equivalente Igual? Porque acá Aplicamos Taylor ¿Verdad? Para acceder a esto A ver De que E Lo que se va Con Taylor Eso Tiene la De ahí Anterior Acá Eso En este Pab Ah Bien Para Hacemos Taylor Y tu F Debería ser Como la suma De todos Sí La suma De todos Estos Que hay Si me falta Bueno Abregar Esa parte Eh Por eso Tenemos La sumatoria De todos Los ¿Verdad? Sí Podría Un término Más De la sumatoria Bueno Esta es la Función Un costo Digamos Que queremos Minimizar ¿Está bien? Queremos Que el error Sea cero El mínimo Error ¿Verdad? Los parámetros Que hagan Que el error Sea mínimo ¿Está bien? Entonces Bueno Descubrimos La sumatoria Y le ponemos Nombre Solamente Le ponemos Nombre A este Le ponemos Toda la suma De todos los C Le ponemos C Nada más Toda la suma De todos los B Le ponemos B Y toda la suma De todas las H Le ponemos H Que es lo que habíamos visto Gráficamente antes Hoy Estamos viendo eso Pero esta es la Inglés existida Por eso Esta es la Inglés Entonces Nos queda Este sistema Planteado Donde ya sumamos Todos los B De la función De coste total Y bueno Todo esto En realidad Está aproximada Y sabemos Que pinta Tiene ahora El B Y el H Que eso Si lo habíamos visto Que tiene esta pinta No recordamos De donde salía En ese momento Pero a ver si salen No me salen Falta el 2 Falta el 2 ¿A dónde me falta el 2? C más 2 Sí Pero El 2 está acá Ah Me falta el 2 acá ¿No? Sí Sí Me falta el 2 acá Sí, no Va fuera Va el 2 acá Gracias Otro barco Bien Entonces ¿Cómo calculamos El mínimo De esta función? Me quedé ¿Qué es el hombro malo? ¿Qué es el hombro malo? Entonces Pensé No sé por qué Pensé que seguía Bien Tenemos que calcular El mínimo de esta función Entonces lo que habíamos dicho La vez pasada Lo resolvimos En el pizarrón Fue Derivar esta función Igualar a cero Una función cuadrática ¿Está bien? La derivamos Con respecto A delta x ¿Está bien? Y damos El x Que es la solución Anterior del error Es como nuestra semilla inicial ¿Está bien? Entonces el delta x Nos vamos a aproximar Un poquito Hacia La solución Pasito a pasito Entonces derivamos Y volamos a cero Y vamos a resolver Y entonces Ayúdenme acá Tengo Esta pinta De función De la función Anterior O sea De la función genérica Por ejemplo De la función cuadrática Y yo Si derivo Esa función cuadrática Con respecto A x Me va a quedar Esta pinta ¿Está bien? Algo importante acá Es que Cuando yo derivo Esto Con respecto A x Este término Con respecto A x Me queda Y eso Encontré Un libro En realidad Lo encontré Si no Siguiendo En la Es decir El Procuró este libro Está buenísimo Que se llama Cookbook Bueno En particular Esta derivada De este paso A este paso Está en esta Sección Digamos Y está Y está buenísimo Este libro Porque representa Un montón De cuentas Con derivadas La derivada De una inversa De cosas así Las propiedades De matrices De matrices Derivando matrices Está todo Entonces Si ustedes Necesitan derivar Una matriz Va a decir Oro Muro Bien Entonces nos va a quedar Esta pinta La derivada ¿Está bien? Igual a cero Entonces ahora En nuestro problema Ayúdenme La derivada De esto Con respecto A delta x Nos queda Esto ¿Está bien? Siguiendo Lo que vimos En la escena anterior Entonces Fíjense Que nos quedan B Más A Y a m Bueno Por 2 S Y Bien Igualamos a cero ¿Está bien? La derivada La derivada De igualamos a cero Y acá Nos armamos El sistema De lineas ¿Está bien? Espero que hagamos La derivada De cerrar el otro día Pero ahora Está todo el claro Y todo el porqué De las cosas Bien Fíjense Que nosotros Estamos calculando El delta x El incremental Que vamos a tener Que hacerle A la sección previa ¿Está bien? La que nos va a acercar A minimizar el error La sección del error Esto Teóricamente Podríamos mandar La h Para este Lázaro Invirtiendo Eso en la práctica No va a ser así Acá no se ha sucedido En el play Pero no va a ser así Bueno Entonces Ahí Tenemos básicamente Para tener La solución Esta Acá lo dije Pero Solo debemos resolver Este sistema El guacete ¿Está bien? Este sistema El guacete Lo resolvemos Y ya nos da El incremento Se lo sumamos A la solución anterior Y volvemos A iterar El guacete Volvemos a aplicar Todo lo más Calculamos el error De nuevo Que nos dio Por acá Por acá Bien Entonces el guacete Va a hacer todo el tiempo Eso Vamos a iterar Los siguientes pasos Primero Tenemos las funciones De error Nuestras Y la linealizamos ¿Está bien? La función de error Que nosotros tengamos ¿Está bien? Depende de que ese error Tengamos Vamos a tener cierta Función de error Bien Luego Nos vamos a calcular El B y el H Que ya sabemos La forma que tienes Entonces ya Lo único que hacemos Es hacer estas Estas cuentitas O sea Volvemos a ver Y nos faltó Es hacer las funciones Téficamente Ya tenemos que calcular Esta cubiana La información Va a ser dada Y bueno Y los terminos De error ¿Está bien? Entonces nos armamos Y nos armamos El sistema lineal Y el problema Es el sistema lineal Existe Y luego Una vez que tenemos El delta x Lo que hacemos Es actualizamos Que está Tomándole El delta x Último Que acabamos De ¿Está bien? Esto lo vamos a hacer Todo el tiempo Vamos a hacer Esto todo el tiempo Hasta que Converse Porque el error Sea menor En cierta cuota Por ejemplo Tenemos límite De interacción Podría no ser Podría no ser Invertible Exacto La H Podría no ser Invertible Ah Y aparte En la práctica Es que la H Es muy grande Si es muy grande La H Tenemos una agencia Muchos cámaras Muchas poses Es pesadista No invertirla No la vamos Por eso no invertimos En la práctica No se invierte Y se usa Cholegi Y lo vamos a ver Ahora Vamos a ver Un ejemplo Con Cholegi Entonces Vamos a hacer un ejemplo Ahora vamos a hacer un ejemplo De calibración de odometría ¿Cómo calibrar Odometría? Entonces Imagínense Que tenemos Odometría Que los Los Mediciones de odometría Son Un bi ¿Está bien? ¿Está bien? Y queremos Tratar de calibrar La dos ¿Está bien? Y suponemos Que esto no pasa nunca Eso sería el sistema De gran truth Que tenemos Como la La metría real De gran truth Real Cómo debería funcionar El gran truth Puede ser Por ejemplo Podría ser por un sistema De plan O pedido O sea Dónde está la pose Del robot Digamos Dónde En realidad Con cuáles serían Los movimientos Que tiene que hacer el robot Digamos De gran truth El movimiento del robot Sería Y el plan Llegar como poses Y vos podés Como inferir El movimiento Que te va a hacer el robot Por ejemplo O podría venir De un function capture De un sistema externo Que te diga Dónde está el robot ¿Está bien? Puse Bycon Acaso Que es uno de los más Un sistema Muy popular Utilizado Para Hacer Lo que es En excepción externa De los robots Son cámaras Que siguen Estos Markers Que se te montan Los robots Son como pelotitas Y te dice Dónde está el robot Todo el tiempo Dónde están Markers Y si sabían Dónde están los markers Sabían dónde están los robots Y qué orientación Tienen los robots Solo Los markers El movimiento capture Es lo que se usa En el cine Te ponen todos los trajes Con todas las pelotitas Y te siguen Es eso Y scan matching Que no lo llegué a ver Pero funciona Como una especie De ICP No quiero traer De eso Entonces En la geometría Hay una función F FI Que da algunos parámetros De De vallas Y X También Que van a ser Todos estos Devuelve una geometría Corregida O sea Sin Sin ningún sello Sin ningún error Para lectura De O Para lectura De O Como A ver No me relajaba ¿No? Devuelve una geometría Corregida Para lectura De U' Como sigue Bueno Estamos Reco Este Va a ser La Odometría Donde yo le aplico Este error Que vayas Esos parámetros De ruido ¿No? Digo bien Digo bien Entonces A mi me dan esto Imagínense Y yo tengo que encontrar Justamente Estos parámetros Que son los que me calibran La geometría ¿Está bien? Bien Para obtener la función De corrección esta Esta función F Que es la que nos Calibra Digamos La geometría Es decir Los parámetros De calibración De la geometría Necesitamos Controlar los parámetros De estos De X ¿Está bien? X de esa matriz Aquí el X1,1 Y el X2,2 Pa, pa, pa Entonces Nuestro vector estado O sea En lo que estuvimos viendo Nuestro estado Ahora Va a ser los parámetros De calibración Todos esos X De la matriz Entonces Nuestra función error Nos definimos La función error Vamos a ver Con la función error En este ejemplo Va a ser Este sería El verdadero ¿Verdad? El ground rule Menos ¿Digo bien? Sí Bien Y Lo tenemos Acá sumimos Que lo tenemos Que lo conocemos Que eso es lo que Se tiene En la realidad Queremos juntar Estos parámetros Y tenemos La entrada De la geometría Que realmente Pedimos Nosotros Entonces ¿Cuánto dista? ¿Cuánto dista? Esta Esta cuenta Va a ser el error Bien Entonces Gauss-Newton Lo dice Bueno Tenemos que Tenemos que Tenemos que Tenemos que Primero calcular Sacar la derivada Para poder aplicar Gauss-Newton Y calcular Todo el sistema ¿No? Y acá Calculamos Jacobiano Del error Con respecto Al desolestado Y nos va a dar Una matriz De este estilo Fíjense Que es una matriz De 9 por 9 No 9 por 13 ¿Digo bien? 9 filas 3 columnas Para todo lo demás Va a ser 0 ¿Está bien? Fíjense Que sería Si yo derivo O sea Imagínense Si yo multiplico Esto ¿No? Y derivo Con respecto A x Este va a ser El término De acá primero De la matriz De Jacobiano Va a ser La derivada Del error Con respecto A x 1 1 ¿Está bien? Entonces Fíjense Que Esto va a tener Tres Tres Dimensiones ¿Verdad? La ¿Digo bien? Si Esto va a ser De tres Tres por uno Esto va a ser Perdón Acá no lo dije Pero U Va a ser X Y Tita ¿Está bien? Entonces Me va a quedar X 1 1 Por x Más X 1 2 Por y Más X 1 3 Por tita ¿Verdad? Eso va a ser Lo que va acá O sea Y eso Derivado X 1 1 Pero el único Término que depende De x 1 1 Está Molicado Por el Por el UX Por este Término Pero lo demás No tiene el X 1 1 Tiene todos X 1 2 Entonces Nos va a quedar De esta pinta Cada uno De estos Elementos De esta Podía ¿Verdad? Bien Entonces Por eso Explico la Forma Por qué Llegamos A esa Forma Esa La derivada ¿Verdad? Entonces Nos da esto Y aquí Lo que Observa La figura Fíjense Que Tenemos Parte del Jacobiaron Donde no Depende De lo que Es cero ¿Está bien? Donde no Depende Digamos De Del estado Digamos ¿Está bien? En realidad Todo no depende Del estado ¿Está bien? Y esto Es un caso Que Lo puse Acá En realidad Todo el jacobiano No depende De ningún lugar Aparece Nada del estado Y esto Es rarísimo Esto no es Normal ¿Está bien? Esto significa Que La función E Ya es la lineal No es la cuadrática Acá Fíjense Que Es lineal Es la función Entonces No necesitamos Interar ¿Está bien? Solamente Como el jacobiano Porque Como no es una función Podránica Sería que es A por X Digamos En una X sola Digamos Ya Aplicando Una sola Interación De dos minutos Resolviendo La primera Interación Ya se llegaba A la solución ¿Está bien? Nada Es un caso Raro En la realidad No van a tener que parecer Terminos de estado Eso es Lo normal ¿Está bien? No sé si Más o menos Se entendió Y dice Sí Más o menos Bien Entonces vamos a poder Tener los parámetros De la validación Pero bueno Este es un ejemplo De juguetes Pero podemos Hacernos algunas preguntas En realidad Justamente para Para analizar Este ejemplo Normal ¿Cómo lucen Los parámetros Si la documentidad Es perfecta? O sea Si yo También Tengo esto Que es perfecto Si esto Es igual a esto La identidad Van a ser la identidad Muy bien ¿Cuántas mediciones Son necesarias Para encontrar La solución Al problema De calibración? ¿Cuántas mediciones Cuántos movimientos Cuántos Yo necesito ¿Está bien? Vamos para atrás ¿Cuántas ecuaciones Yo tengo varios ¿Cuántos términos De error Yo necesito Digamos? ¿Está bien? ¿Cuántas ecuaciones Necesito plantear? ¿Tenéis que Dicean Tengo ¿Cuántas? Primero Vamos a ponerse para eso Para saber ¿Cuántas ecuaciones Yo me tengo ¿Cuántas incógnitas Necesito resolver? ¿Cuántas Necesito resolver? 9 Cada medición Cada observación Mía Es esto Cada observación Me ata 3 ¿Está bien? Me da Información Sobre 3 variables ¿Está bien? Fíjense Me da información Sobre 3 variables Yo voy a necesitar Entonces Si yo Cada vez gano Información Sobre 3 variables Tengo 9 variables Que resolver Voy a necesitar 3 ecuaciones O sea Con 3 mediciones Con 3 términos De error Yo voy a tener Información Al menos Al menos necesito 3 términos De error Porque Tengo información Sobre todas las Al menos Capaz que Si tengo redundancia No me van a servir ¿Está bien? No me canse Pero eso Bien H H simétrica Ahí no está H Acuérdense De la forma Que tiene H ¿Por qué H Es simétrica? En este ejemplo J Transpuesta Con Pota O algo así Bien Porque H Tiene esta pinta Esta es Esta simétrica Positiva Y esta La matriz De información Recuerden que es Es simétrica Positiva Tiene esa propiedad Es simétrica Definida Positiva J Pero la J Transpuesta Por el J Si te da Perdón Si te da Si te da razón No es simétrica Porque es cuadrada Bueno Esta operación Le da una simétrica Positiva Entonces Nada Eso Como nos queda H Y esto Esto que más o menos Lo charlamos La vez pasada ¿Cómo afecta La estructura De la función De medición A la estructura De H O sea Esto es lo que hablamos El otro día La pregunta es Nosotros En la H Que nos va a quedar Como esparza Recuerden que la H En una esparza ¿Por qué nos queda esparza? Porque también El Jacobiano Esparza Dispersa La palabra Dispersa Porque tiene muchos ceros ¿Verdad? ¿Y por qué tiene muchos ceros El Jacobiano? ¿Qué significa eso? ¿Por qué tenemos Un Jacobiano Que tiene muchos ceros? El Jacobiano Nos está relacionando Digamos Los parámetros Todos estos parámetros Son nueve Con nuestra función De medición Que nos está midiendo Tres Digamos Que nos da Información sobre tres De esos parámetros ¿Está bien? Entonces Claro Exacto El problema es Que nosotros Vamos a tener ceros En el Jacobiano Cuando tenemos mediciones Que no nos Que nos cubren Pocas variables De nuestro Estado ¿Está bien? Y eso es lo que pasa Entonces Por eso nos queda Disperso El Jacobiano Y por eso nos queda Disperso La Hacha Porque es que Descubre Y eso Lo más importante De eso Que lo hablamos La vez pasada Eso pasa en Slam En Slam Cuando uno tiene un robot Y va teniendo poses Y observaciones De los LAM Uno no observa Todos los LAM Al mismo tiempo Porque hay una parte Esas mediciones Van a tener Algunas variables Que van a ser Algunos de los LAM ¿Está bien? Pero no va a atar Todos los LAM Al mismo tiempo Una medición No te mide todo ¿Está bien? Entonces vamos a tener Muchos ceros Porque justamente Para cada LAM Una medición Me va a dar Información Sobre algunos Sobre algunos Blancos Me parece que hay La idea En el pinto Porque Si tu estado Van a hacer las poses Y tu estando Cada Igual de ahí Cada medición Está relacionada Todas las Y suave Claro Ahí tienes Un sistema Sobredeterminado Claro Donde todas Cada medición Perdón Pero Acá me decían Uy Esta Sí Pero Está bien Está relacionada Está bien Están relacionadas Todas las incógnitas Así que Pero no te permite Despejar todas las variables Y por eso Ahí está La pregunta ¿Cuántas ecuaciones Necesitas? Sí La necesaria Para cubrir El número De incógnitas Exacto Sí Pero no me con esto Son nueve Son nueve Son nueve En con esto Bueno está Nueve ecuaciones Para resolver este sistema De tres A eso me refería No sé cómo decirlo ¿Cómo Cómo lo decimos? Como que te ata tres De alguna manera O como No sé cómo decirlo Te vincula todas Pero No sé No sé No sé si los online Tienen algo para acotar Si quieren comentar algo Acá estamos todos pensativos ¿Cuál es la contradicción Que estamos Para hacer? ¿Cuál es lo que hace Rubín? ¿Qué es lo que hace Rubín? Que en este caso Cada medición Te toca todas las variables Te toca todas las variables Sí, pero Lo que vos decís De los landmarks De las puzzles Y los landmarks Sí, tener algo El tema es que Cada pos y cada Y no está relacionada Ni con todas las landmarks Ni todas las landmarks Que están relacionadas Con las posiciones De los alien Por otro lado Acá es porque vos Tenés Sobredeterminado Tu sistema de ecuaciones Pero en el otro Es porque Tenés Relaciones Esparzas Entre tus Sistemas De Entre tus variables Y tus medicamentos Ojo Porque acá Hay estado Son los parámetros Claro Pero entonces Cada medición No te afecta A todos los parámetros En esa ecuación Me parece Bueno Sí El uso Se multiplica A tres De los parámetros No multiplica A dos Tiene razón Felipe El uso Cada componente Es la O sea El estado Acá No sé Tu estado Es este Todos los parámetros Ok Cada medición Es verdad Que el X Nada más La primera componente Digamos Por ejemplo La primera componente De todo ¿No? Eso lo dice Felipe Solamente Te toca Estos tres Eso está diciendo ¿No? Sí Claro Perdón Ahí está ¿Está bien? Entonces En un momento Como Te falta información Tiene como Para tres componentes Solamente Lo da X Digamos Te falta Justamente La información Que falta Por eso Necesitamos Tres mediciones ¿No? Y Volviendo Al Slam Nosotros Vamos a tener Acá Nuestro octavo Vamos a ver Poses Y landmarks Y nuestras Mediciones Nos van a dar Información Sobre algunos Landmarks Y algunas Poses ¿Está bien? 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 Bueno Y en definitiva Lo importante Que va a quedar Un problema Eso es Lo importante De todo esto Va a haber Muchos ceros Bien Lo que ya Habíamos comentado En su momento Nos conoce ¿Qué es el sistema lineal? ¿Cómo? ¿Cómo? Podemos explorarlo utilizando inversión de matrices En la teoría En un sistema de LAM vamos a tener miles de poses miles, más miles de LAM cien miles de LAM entonces no es prohibitivo invertir H entonces tenemos que empezar a usar otras técnicas Fortunización de matrices Para poder resolver Esas malidades Entonces vamos Se suele usar Cholesky Se suele usar Fortunización QR Y otros métodos Como el método De la red De conjugado Aún cuando Todavía es más grande La matriz H Cada uno Tiene como Sus precios Contra Como algunos Son más estables Bien Y vamos a ver Un ejemplo Con Cholesky Cholesky Lo que nos Día Me quedó mal Me quedó Como todo Dentro de matemática Sea la matriz A Simétrica Positiva Definida Está bien El sistema Para resolver Que queremos hacer Es Imagínense A igual a B En nuestro caso Va a ser H Este Entonces Si H es simétrica Definida Positiva Entonces Yo puedo aplicar Cholesky Me dice que Va a ser A va a ser Igual a L Por L Transpuesta Donde L Es una matriz Transpuesta Inferior Esa es Que Cholesky Entonces A aplicar Cholesky Va a ser Primero Resolvemos L por I Por una Y conjunta I ¿Está bien? Nos planteamos I Igual a B Es como Este subsistema Primero Y esto es fácil De resolver Porque esto Es una Transpuesta Inferior ¿Está bien? Y después Lo único que tenemos Que hacer A ese I Que nos quedamos Nos dio acá Lo ponemos acá Como el que queremos resolver Y resolvemos Este sistema lineal Que también es fácil Porque es una L De angular Superior Ahora por otra forma ¿Está bien? Y ahí tenemos LX Es de la forma HLE Una paga Y rápido Computacionalmente Bien Resumen De cada Newton Lo hablamos Con lo que vimos Antes de con cuentas Siempre vamos a tener Una solución inicial Necesitamos una semilla Inicial O sea En su estado ¿Está bien? Vamos a tener que dar Una semilla Para aplicar A un Newton Obviamente Tiene que estar Cerca De la solución O lo más cerca Posible De la solución Para que converja Si no No va a converger Vamos a eliminar Las funciones De error Individuales Esta es la E Que estuvimos viendo ¿Verdad? La vamos a linealizar Vamos a ver Que esto nos lleva A una función cuadrática Y si se obtiene Un sistema lineal Derivando Y volando a C Que es lo que estuvimos Haciendo toda La clase de hoy La vez pasada Derivamos Y volamos a C Se activa el sistema lineal Y se resuelve El sistema lineal Y se actualiza el estado Con ese delta Que encontremos Y se vuelve a iterar Como dije Nada Los pacientes Bien Esto es algo Que vamos a charlar Es para debate Porque acá Donde no llegué A comprender Pues no No pude Copiarlo Pagote Son slides Copiadas A lo pagote Entonces Hasta ahora Realizamos la función De error ¿Cómo se relaciona esto Con la estimación de estado En el sentido probabilístico Como nosotros estuvimos viendo Por ejemplo Estimar La localización Con Con valles Y demás ¿Verdad? Bien Entonces Tenemos el estado Dado todas las mediciones Recuerden que teníamos En la formulita Todos los controles Que teníamos Y lo aplicábamos Con las reglas De valles Y este El término De normalización Era el eta Este era el prior Digo bien Si no me equivoco Que es Digamos El estado inicial En este caso O sea La semilla inicial Ayúdenme Y esta es la probabilidad Que yo llegue A este estado Saliendo del estado Anterior ¿Verdad? Y esta es la probabilidad Que yo Sense Tenga esta medición Dado El estado actual Bien Esto lo habíamos visto Lo habíamos visto Recordar ¿A dónde vamos? Vamos a ver A dónde vamos Entonces Calculamos El Lock Lighting Espera ¿A dónde era? Bien Aplicamos Logalismo Acá Y acá Esto Se nos queda En una constante Porque es Logalismo De eta De eta ¿Verdad? Nos queda En una constante Acá Por Logarismo De la probabilidad De estado inicial Más Ahora se distribuye La multiplicación De productos Se aumenta En sumatoria Que tenemos Un producto acá Y se distribuye Y se distribuye El log Acá Entonces Hace una sumatoria La probabilidad De la probabilidad De la probabilidad Ahí en todos Los logaritmos Te sumieron Todos los productos En suma ¿Y ahí qué pasó? Apareció Unas Porchete Que estaban Fuera del lugar Ah, tan chiquitito Ahí Y acá De la No sé Por qué Me estás Hablando De la N Ah, claro Tenés razón Se incluye La N Entonces Si suponemos Que la distribución De probabilidad De un afectado Es gaussiana ¿Está bien? Entonces Todas las Estas son Instrucciones Normales Digamos La N Normal Son Instrucciones Normales Significa Que le estoy haciendo Logaritmo A instrucciones Normales El logaritmo De una instrucción Normal Es esto Es el logaritmo De instrucción Normal La instrucción Normal Sabemos Cualquier pinta Tiene Por e Por e A todo eso E a la esto Bueno Me falta la cuenta Volverla a poner Acá arriba Para que la recordemos Pero La hemos visto En las slides Dejá Un momento No voy a sacar La slide Y volver a poner Bien Nos da eso El logaritmo De una instrucción Normal Constante Este const Un término Constante Por Todo eso Y Ayúdenme Esto le damos Nombre Esto va a ser Necesito ayuda Esto es el error Es la distancia A la media Que tenemos ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien Esta es la matriz De información La inversa De la covarianza Es la matriz De información De nosotros Y fíjate En qué pinta Empieza a tener esto Esto Por esto Por esto Todo eso Me hace La función De error De error Ah Porque es cuadrado El cuadrado Esta Esta A una Esta A una constante De equivalencia Las funciones De error Usadas antes Ah Porque Para minimizar El error Claro Cuando yo Minimize Este Esta Este error No No Esta constante Esta acá A ver ¿Qué nos pasa? Mira acá Espérenme Acá Esa ¿Cómo quedan? Esa Esa ¿Más? Claro Ahora ya puse El término De error Acá Y de qué Depende Este sería Como el error La función De error De los comandos U Digamos Y la función De error De los comandos De nuestro sensor De medición De medición Que tengamos ¿Está bien? Y este sería El error Del prior De alguna manera ¿Está bien? Bien Bien Y acá Este mismo Termino No pasa nada Y acá Entonces si yo Maximizar El lockline Si yo maximizo Esto Es igual A minimizar El error Porque el lockline No es No No Porque Tengo Menos Porque tengo Menos Acá Y acá ¿Verdad? Está bien Tengo Menos Entonces Maximizar Este término Es igual A minimizar Todo esto Positivo Ya Acá me mostraron La explicación Probabilística De por qué Funciona La minimación De mínimos Cuadrados Digamos El isomorpismo No sé La equivalencia ¿Qué? ¿Ese mate funciona? Dámelo Igual Porque No te da Más de Estir Bien Estamos bien ¿Los lines ¿Cómo vienen? ¿Más o menos? ¿Más queriendo ¿O no? ¿Están todos Servidos Con nosotros? Seba A ver A ver A ver Estás muteado Seba A ver No te oigo A ver A ver A ver Otra persona Que hable Que no sea Seba A ver Si se escucha Porque Seba No la escuchamos Sí Después Cuando haya que hacer La práctica Dice Te vas a ver Cuanto entendimos Me parece No se entendía Bueno Está el video Grabado Con la explicación Y más o menos Yo creo que fue Cerrando un poco No te digo que Una mafia Pero Está en los pasos Entonces Nada Esto Lo mismo Que se hicimos Antes Lo mismo Que Esto Lo mismo De antes Vamos a minimizar Funciones De error Cuadráticas Vamos a aplicar Un Newton En general Para resolverlas Que son no lineales Vamos a linealizar Vamos a linealizar Y por eso está La aproximación Que estuvimos hablando Todo el tiempo Que aproximamos Con Taylor Y todo esto Es equivalente A maximizar El log likelihood De las opciones Independientes ¿Está bien? Porque De las opciones Independientes De las de la Anterior Porque Cada una De estas Son Son Distribuciones Gaussianas Independientes La del prior La de las mediciones Y la de los controles Vamos a poner Bien Y Nada Más información Sobre esto Te vemos Newton Aplicado A estimación De pose Este libro Es el 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 libro Capítulo 54 Bien Acá ya habíamos visto Estas cosas No las vamos a volver a ver Porque ya las vimos Lo que quería mostrarles Era Hasta donde llegamos La vez pasada También ¿A dónde habíamos llegado? Hasta acá ¿Se acuerdan Que habíamos matado Esto El error El error Era cuando Habíamos visto el ejemplo El error del prior Habíamos visto el prior ¿Se acuerdan Que teníamos la optimización? ¿Se acuerdan Este ejemplito Chiquitito? Lo mismo La del lunes Y nosotros Cuando optimizábamos El problema Que nos quedaba H Que no era invertible Porque el determinante Era igual a cero Entonces lo que habíamos hecho Era agregar un prior El prior Que le habíamos O sea Le intentábamos fijar El Acá Que cuando Le poníamos Este término Sumatoria Le sumamos uno A este componente Y esto hacía Que El El Componente X1 Del estado ¿Está bien? El nodo X1 En la optimización Como el delta Es igual a cero No se va a cambiar Ese no se va a mover Y haciendo que No se mueva el nodo ¿Está bien? Eso lo habíamos visto No sé si pasa Habíamos llegado Hasta ahí Habíamos todos Confiado Y fíjense Que el delta Que nos queda Con el que vamos A A A mejorar ¿Vos no creen Que tiremos El coste nuevo? ¿El ejercicio nuevo? ¿Han corrido un momento? No, no se falta Entonces Con el propio Este Hacíamos que no se Cambie El nodo cero El nodo uno Perdón Y el único que se ve Que se mueve Es un metro Vamos a decir uno Es el nodo uno El nodo dos Perdón El nodo dos Perdón El nodo dos O sea Este nodo se queda quieto Porque el delta es cero El delta de X1 es cero Y el que se va a mover Es X2 Se mueve uno También para satisfacer Esta medición ¿Por qué? Porque los dos Habían empezado Acá Fíjense que el estado inicial De que yo le doy semillas Los dos comienzan en cero Los dos están superpuestos Tenía que hacer el dibujito El dibujito que se mueve así ¿Está bien? Eso Sin el prior Lo que sucedía Es que Se movían Se separaban los dos Pero los dos Se movían libremente Por todo el espacio De alguna manera En realidad es Por todo el espacio Que es una dimensión A práctica Sí Y nosotros acá Estamos haciendo que se quede Quieto un burro Se mueve el otro Eso es lo que todo sucede ¿Pero qué pasa? Ese problema De que se mueve todo Y que no va a haber puesto Un prior Se llama Gauss-Free O lo llevamos a ver Entonces fijamos El prior Bien Y para Para dejar la primera pose fija Habíamos dicho Que nos podíamos Agregar este término de error En nuestro sistema Esta función de costo Agregamos este término de error Que básicamente Lo único que hacía Era Que intente Poner X cero Que reducir este término de error Y llevar esto a cero Y llevar esto a cero Significa poner X cero En la posición canónica En cero ¿Eh? Directado ¿Vale? La primera pose en cero Si no esto sería más ¿Vale? Bien Mucho texto Asumimos que el valor Fijando Ahora vamos a fijar Un subconjunto de variables ¿Vale? Intentamos fijar La primera variable La pose inicial Asumimos que el valor De ser variable Durante las dimensiones Conocido a priori Queremos optimizar Todos los Imagínense que queremos Que conocemos El valor de ciertas variables A priori O sea De ciertas poses O ciertos landmarks Que queremos saber Que están fijos ¿Está bien? Por algún motivo Yo sé dónde está Una de esas Por ejemplo O yo sé La pose inicial Sé que es cero Y lo quiero decir En mi sistema ¿Está bien? Entonces Ahora vamos a ver Cómo podemos hacer eso Con muchas variables Queremos utilizar Queremos utilizar Todas las demás variables O sea Algunas las queremos Dejar fijas Y otras Las queremos Dejar manteniendo Las que queremos Fijas ¿No? Y acá está El tema Que tenemos que hacer Clip Podemos hacer Como hicimos Con el priori O el anterior Lo que vimos recién De ponerle Esa sumatoria Y hacer que No se actualice Pero el problema Es que eso Es una Soft constraint ¿Está bien? Una restricción Suave Lo que hicimos Nosotros recién ¿Por qué? Eso no es realmente Un fix No es que Realmente El x cero El x uno ¿Era? Lo fijamos ¿Está bien? No lo fijamos ¿Por qué no lo fijamos? Porque estaba En la optimización El x uno Estaba En la optimización Del problema En el sistema lineal Y acá está el porqué Ya que puede suceder O sea No lo habíamos citado O sea Puede suceder Que otra constraint Nueva Acá dice Amueva A este nodo Puede haber otra constraint Que haga que mueva A ese nodo ¿Está bien? Vengo otra constraint Que me hace que Lo mueva ¿Está bien? Podría suceder Si tengo otra constraint Y por tanto Nos podemos asegurar Que tenga un valor Fico Acá en este caso En el ejemplo anterior Justo no había Otra constraint Que haga Que me lo Tenga a mover A este Pero yo podría Tener otro sistema Para configuración Que haga Que me lo Me daremos Que haga que Haga que hay uno Si tengo que mover Entonces no me alcanza Bien Entonces La forma De fijar Variables En nuestra Optimización Para efectivamente Hacer una variable Quede fija Tenemos que hacer Que no sea optimizada Nunca Y por tanto Debemos removerla Del sistema lineal La tenemos que sacar Del sistema lineal Eso Removerla del sistema lineal Hace que no sea actualizada Pero no va a ser Estresada nunca Y que todas las demás Variables estén restringidas Por esta Todas las demás Variables van a estar Restringidas por esta Eso es muy importante O sea No queremos Nada más moverla Sino que Queremos que O sea Cuando eliminamos El sistema lineal Las demás van a crear Como Constrictas Con esa Que sacamos Y entonces Esto se hace Construyendo Todo el sistema lineal Y luego Primero construimos Todo el sistema lineal Incluidas esas variables Y luego lo que hacemos Es suprimir La fila Y la columna De la variable Que queremos Promover Ahora vamos a ver Por qué Y después Se resolver De esta manera Lo único que tenemos que hacer Es agarrar Yo quiero alinear La variable X1 Me construyo Los sistemas lineales Con X1 Y después lo que hago Es suprimir La fila y la columna Que son de X1 Esa es la forma De pistar Variables En nuestro sistema De esa manera Cuando optimicemos Como no está la variable No se va a actualizar Cuando optimicemos Y eso también implica Vamos a ver ahora La siguiente slide Como fija el resto ¿No te podría indicar El resto inconsistente En esa variable En el resto Inconsistente O en esa variable ¿Cómo? O sea Estás resolviendo Una Una Avecuación En un sistema lineal ¿Sí? Sin tener Contemporales ¿Sí? Entonces si el Si el Si el Si el Si el Si el Resuelve Una solución Que no es compatible Con el Que tenés vos ¿Qué pensamos? Yo también Yo en el IP No puedo Para el siguiente slide Vamos a dar la respuesta Se queda en la pico Por ejemplo Un landmark O un landmark Por ejemplo O una pose Podría ser O una pose Sí O ambos O ambos Podría ser Depende de qué variable Yo fijo Si fijo una variable De pose O fijo una variable Lántara Ok ¿Está bien? Sí Bueno Ahora creo que Vamos a ver Si llegamos A responder esa pregunta Vamos a dejarla En el tintero Ahora vuelvo Bueno Esta forma de eliminar Variables Se llama Condicionamiento Que es lo que vos decís Que no sucede Pero Lo dices Que no va a suceder Vamos a creer Que no sucede Que no sucede Que no sucede Voy a decir Que no sucede Es una condición Que dice Dado que uno Como un valor Los demás Se ven los mercados De esta manera De esta manera Se llama Condicionamiento Esto De borrar Variables El porqué Ahí está El porqué Podemos hacer esto Resulta De Condicionamiento De distribuciones Gaussianas Que no Vamos a entrar Más en detalle Que es Tiene que ver Condicionamiento De distribuciones Gaussianas Donde se explica Esto Condicionamiento En el espacio De información Significa que podemos Remover Una parte De la parte De información Y esto Corresponde A una operación De condicionamiento De distribuciones De la océana Hay que ver De esta parte Condicionamiento De distribuciones De negociaciones Estaba teniendo Un condicionamiento De distribuciones De negociaciones Que no lo viene Pero ¿De dónde Lo estás De quién Estás sacando Y dónde El símil Del sistema Lineal Estás removiendo Una Del error Del cálculo Del error No 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 está Removiendo El cálculo De error Ah eso ¿Dónde Lo estás dejando Y dónde Lo estamos sacando Del sistema Lineal De la H H por X Igual a B Es el sistema Lineal De la H Estamos sacando La fila Y la columna Correspondiendo A la variable Que quieras Por eso De la función De error Desaparece De la función De error No ¿Y dónde Entra? ¿Dónde Queda? Queda en la función De error En la E Pero si la E No estaba No Una cosa Es el sistema Lineal El sistema Lineal Es Aproximar La función De error La función De error No la tocamos Ahí está La respuesta La función De error No la tocamos La función De error Sigue teniendo El término Ah ok No es que Nos deshacemos El término Sigue estando ahí Vivito Y coleando Entonces Nada más Cuando queremos Aplicar Ego mutuo Empezamos Aplicamos Taylor Y nos armamos El sistema Lineal H por X Igual a B En la H Ahí vemos La fila De la columna Es para Lo que Decirlo El error Es para eso Para No te cierro Para otra cosa El error Solo lo usas Para hacer Lo usas Lo que estoy diciendo Es por esto No te quedaría No te estarías Resolviendo Todo un sistema Sin tener en cuenta Que querés Realmente Es capa de realidad Según decís A ver Pero elimino Pero elimina La matriz Elimino en realidad Todo el resto El mundo El planeta No te confesionando Respecto a El planeta Por más que Entiendo lo que decís Imaginate Vamos En este caso A ver Pensémoslo En este caso ¿Cómo sería? Si yo remuevo Yo tengo X0 y X1 ¿No? Sí Bueno X1 y X2 X1 y X2 Así Así ¿Verdad? Sí Me quedaría Nada más Dos acá Una H De un solo elemento ¿Pero qué? Bueno Como tarea Vamos a ver Condicionamiento Y distribución De la opción Ahí está la respuesta ¿Qué? ¿Cuál es tu...? No Eso lo que te hace Te afecta Al dictáculo Del delta X Sí O sea No generas No calculas Del delta X Para esa Y ahora Sí Pero también Te tiene que condicionar O sea El resto No puede quedar Con otro libre A ese pavote No X1 Puede ser cualquier cosa No X1 queda fija Justamente X2 En este ejemplo ¿Cómo que debería El sistema así? 2 Y acá 0 Voy a hacer la inversa De esto Vamos a hacer menos 2 ¿Verdad? Por el B Que es 1 El B es 1 No 2 2 No ¿Verdad? ¿Cuál es esta B? En la B 10 Tenés razón Se queda menos 2 Y da Pero no sabemos Por qué da Da Para acá funciona Pero no sabemos Por qué funciona Pará Me decimos Por qué funciona No Había como que Estaba en un valor De 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 0 O no ¿Por qué funciona acá? ¿Por qué se funciona Por el ejemplo? Volver al título de B Porque me parece Que el título está en B En B En B Nos deshacemos esta parte ¿No? Porque tengo que ir con el título 2 Con el título 1 Lo fijamos Sí Estoy bien ¿No? Claro Pero en B En B Si tenés Tu título de X2 Porque lo tenés Tenés O sea que está codificado En B Está A ver Pero no te dan las cuentas No H Ah sí vale Pero H Es de 1 por 1 Es de 1 por 2 No No B es de 2 por 1 No sé si Vector fil o columna Ahora me varía ahí No B Es un vector Columna Ahí está Vector fil B es un vector Columna Bien Entonces Dos filas Cuando La pregunta es por qué funciona en realidad la respuesta está en posicionamiento de instrucciones sociales no sería el ejemplo y bueno ahí funcionó me parece porque el delta x el x1 lo que está en cero por eso podés sacar o sea implícitamente por lo que si vos pitas el x1 es cero y hacer el derivado del error el x1 es constante entonces su derivado y todo eso es cero y es como que sacas esa pila y se ponen pero no repetir por favor si vos hacés eso que viste y dices vos x1 ya te estás reemplazando por cero si entonces como que calcularas esta corriente la derivada de x1 x1 lo estoy borrando del sistema lineal eso puede ser que es ponerlo en cero no si en la ecuación del error si ahí vuelve a estar igual a cero con el si entonces cuando vos calculas el caujo llano todas las derivadas van a ser cero si y entonces las pilas de la columna de h se van a hacer se van a hacer cero claro eso es como sacarlo y eso te condiciona el resto esa es mi pregunta esa es la parte ¿no? ¿cómo te condiciona? ¿cómo eso te condiciona el resto? esa es la pregunta ¿no? ¿cómo llegas a la columna? ¿cómo sabés que ¿cómo x2 sabe que x1 está fiesta? ahí está la columna ahí debe estar por eso le estoy diciendo la distribución de la opción eso lo explicaste sabemos el título ahí había tanta idea que vos te armás la h pensando en ambos pero después eliminás la h te armás la h pensando en ambos claro pero después eliminás a x1 no es que te la armás claro porque acá h yo me la arco por el jacobiano se conocieron de que era claro porque ya entendí porque acá tenés la j en los otros términos de la h en la otra componente de la h en la razón la vía la h en ese en el error que voy a tener ahí arriba es como son sumas normal si tuvieramos una multiplicación x1 por x2 ahí va hay un poco bien que detiene el x2 o sea el poco bien al respecto del x2 te va a parecer exacto eso no y eso se va a haber reflejado acá y se va a haber reflejado que en la h va a haber como partes donde como que aparezca ese x1 de alguna manera estamos de acuerdo ¿no? claro fíjate ahí el 2 y el menos 2 el 2 está aumentando moviendo al x2 para un lado y el menos 2 lo está moviendo al x2 para el otro elignar uno y solo también la moviendo uno eso es el ese es mi entonces todo así bueno vamos por ahí la matemática se me escapa no podemos mover todas las demostraciones de todo pero salte un poquito más ahí una slide más en realidad bien estábamos acá y ya vimos la h es la matriz de información de todos los problemas con todas las restricciones juntas por tanto removiendo una fila de la red estamos condicionando el sistema haciendo que estas estén fijas y no se puedan actualizar y todas las demás variables queden restringidas por estas bueno eso es lo mismo que más información acá ahí está la respuesta h representa la matriz de información dado el punto de linealización si se lo vimos la inversa de h es la matriz de covarianza ojo acá la h representa la matriz de información en el punto de linealización está bien y la inversa de h es la matriz de covarianza y le va a quedar si bien h es inversa la inversa si no me equivoco te queda densa está bien por más que h sea dispersa hacer una inversa ayúdenme alguien que sepa matemáticas no y calcular la inversa en el punto de todos sus computaciones sin embargo podemos computar parte de la matriz de covarianza ahí vamos a poder calcular como partes los bloques del área de la matriz de covarianza les enseñan las incertidumbres y las variables correspondientes está bien los bloques de la matriz de covarianza nos va a decir la incertidumbre de cada una de las variables esto un poco para saber un poco la incertidumbre de esas variables que nos quedan bien sigamos incertidumbre relativa determinada incertidumbre relativa entre y y y y j esto es especialmente útil para la detección de ciclos ya que podemos computar la incertidumbre de la pose actual con respecto a una pose anterior o sea la pose actual detecta un ciclo con la pose anterior de manera de poder determinar si es posible que haya un ciclo entre las dos poses o no si la pose anterior se encuentra la pose anterior la pose más vieja se encuentra dentro de mi elipse está bien de mi incertidumbre significa que yo que estamos de un ciclo muy probablemente está bien está cerca por ejemplo dependiendo de los rostros primero para determinar la incertidumbre entre x y entre dos poses digamos esta incertidumbre relativa consumimos la matriz h completa suprimimos una de las filas y columnas de x y equivalente a no fijar esa área a fijar esa área le digamos a no minimizarla y computar el bloque ajomel jj de la inversa este bloque con respecto a x y lo cual está fija me tiré tiene una ahí vamos a dar paz consumimos la h suprimimos la x y y la anterior la x y la manco de colete entonces subimos la x y o sea la fijamos y la x j si nada calculamos el bloque la inversa de la parte de x j de la h esa va a ser la matriz de covarianza y eso nos da la matriz de covarianza x j con respecto a x y ya que x y está así perdón que es el bloque j j el bloque de la variable x j en la matriz h te quedas con el índice j ¿verdad? en realidad lo que pasa es que acá hay x j es una pose ¿verdad? el bloque sería como todas las que están relacionadas yo entiendo yo entiendo yo entiendo que x j sería no yo entiendo que es la pose es un bloque porque tenés varias componentes acá adentro tenés x y z en 3d tenés x y z y nos vamos esto es un vector que hay solo 3x3 exacto si por ejemplo si es la posición si está bien esto es un vector o vectores ¿no? y como sigue este bloque este bloque tiene la matriz de covarianza de x j de la pose esa con respecto a x y o sea esto que habíamos dicho que nos quedaba como condicionado pero nos parece con el término de x y que está fija dijimos y me está creando dudas por qué funciona o sea podemos determinar si es posible que haya un ciclo no te dice que haya un ciclo o sea es posible que haya un ciclo es como estoy intentando intentar ¿eh? seguro no soy pero podemos llegar porque voy a decir que ij i lo sacaste ah pero existe ij la verdad no no existe ij no todo lo que hay con i lo sacaste tienes razón no no es solamente x y y es toda la información relacionada con con el con el sí ah pueden ser va a haber va a haber no van a ser componentes igual claro podrán ser todas las todas las todas las no 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 va a ser un término no xj es una pose por ejemplo xj es una pose por ejemplo va a ser xd z y acá vamos a poner pitch y roll si querés esto va a ser y eso va a ser xj igual te apuntes viendo nada muy importante pero como que xj va a ser una pose imagínate la forma más simple pero en la matriz h lo que hicimos antes lo que hicimos antes es en la matriz h nosotros tenemos así acá tenemos el xj en realidad son un montón de términos son como seis columnas si querés o lo que sea seis columnas por lo menos y son seis acá también seis filas acá entonces va a haber un bloque por eso es un bloque de seis por seis con el donde esos seis por seis acá va a haber información de otras variables digamos de landmark que ven y cosas así estamos de acuerdo es lo que dijimos antes de por qué fijar por qué el condicionamiento es lo que dijimos antes porque eso aparece en el j estamos diciendo esto acá el h es j por el j este digamos y nos va a quedar como dentro de cada componente de la h información de otras variables estamos acordos en ese momento es lo que habíamos entendido antes de eso y ahora lo estamos volviendo a aplicar ahora bueno cuestiones que nos queda eso lo que dice ahora es que si vos invertís este bloque yo invierto este bloque me da la covarianza de esa pose con x y fijado yo ya lo removía x y lo saqué de acá no está más nada tengo eso y no sé por qué eso me da es como tengo la covarianza xj con x y fijado y eso nos ayuda a detectarlo sí pero no me queda bien claro cómo ni entonces no había lo que tenés en la x a veces estaba como delta x y yo fijaba el x y te queda delta x j pero eso respecto al x y ahora de nuevo lo que tiene esa parte sí en lo en la ya de adelante cuando lo fijás sí vos fijás desde aquí o sea no, pero esto habíamos dicho esta parte está mal digamos estamos haciendo acá no estamos eliminando fila y columna ojo ojo entonces no es lo mismo estamos hablando de eliminar fila y columna ahora bueno igualmente cuando en anterior vos estabas calculando delta x sí cuando vos fijás la fila y la columna vos estabas diciendo que delta x1 es cero x1 es cero y delta x1 es cero que es lo mismo que es lo mismo decir x2 y lo mismo que delta x2 ojo yo estoy respondiendo sí sí ahí cuando vos encontrás xj en realidad delta xj respecto a cero que a la vez es x1 claro sí 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 algo así sí 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 creo que está bien sí y que la pregunta es que esta es la covarianza del xj con respecto a x1 por eso es la covarianza relativa sí creo que está bien lo que te decís no estoy siendo de acuerdo seguro pero me parece de acuerdo nada no hemos vueltas sigamos tenemos con la duda y después la responderemos bueno el backend el problema es nada porque ya lo estamos resolviendo ok hasta ahora hicimos todo los pavotes pero la idea que nos llevó la parte del backend de optimizar el mapa con la mariposa que no lo vimos acá vamos a poder resolverlo como está un tiempo y ya sabemos que la h dispersa y que la matriz h dispersa nos permite resolver ese problema de manera eficiente ahora agregamos landmarks nuestro problema ahora agregamos todo el ejemplo que habíamos dado no usábamos landmarks ¿verdad? solamente lampus entonces ahora agregamos landmarks y tenemos las otras y tenemos restricciones ahora entre el pose y la matriz pierde entonces ahora vamos a tener imagínense que tenemos una observación de un equidisensor un equidisensor es un sensor con las mediciones tiene de la forma el nido como nos dice la posición de algo un nido en realidad no nos dice la posición de algo sino que nos dice la distancia la distancia y a qué ángulo lo estoy viendo pero podemos como inferir que nos está diciendo el equi donde está ese punto de equi el sistema de coordenadas del roboto o global depende entonces vamos a pensar en dos veces entonces tenemos un sensor que nos dice que mide objetos y nos da la posición x y de ese objeto digamos ese tipo de sensor que no existe entonces nuestra función de observación ¿está bien? donde x y es la pose del robot o sea estamos haciendo constraints robot landmark ¿está bien? entonces pose y y j es un landmark esta función va a ser basada por esto en la rotación del la vibración del robot y la traslación del robot y y j es donde está ese landmark lo único que estoy haciendo es no es esa es la función de observación ¿está bien? ¿está bien? a ver la yenda del otro sistema del coordinador lo estoy convirtiendo en el sistema de coordinadas del robot ¿está bien? tengo la pose del landmark en el mundo y lo que estoy haciendo mi sensor me va a decir dónde está ese landmark en mi sistema de coordenadas ¿está bien? que es lo que hace el sensor el sensor mira así lo dijimos está bien les voy a poner una gráfica acá que le explique más bien pondría r d 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 ok así te quedan sin bueno pero lo importante es que la función de error ahora va a ser la esta es la 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 Dada la pose del robot Y dada la pose del Landman Entonces vamos a poder hacer esta parte Y esta es la edición que nos da el sensor ¿Verdad? Yo predigo esto Esta es mi función de predicción ¿Sí? Y esto es lo que me da el sensor El sensor me dice Ves el punto en tu sistema de coordenadas X, Y, o sea, lo que sea Más o menos Entonces, esta es un error Donde la lectura del sensor Tiene que coincidir El Landman Donde yo estoy parado Como yo lo veo en mi sistema de referencia Con la medición del sensor ¿Está bien? Entonces Ayúdenme Un Landman es un punto 2D ¿Está bien? El robot observa el ángulo Hacia el Landman ¿Por qué tú usé esto? Ah, porque cambié el título Cambié el título de las técnicas Ahora estamos ante otra función de medición Ahora tenemos de Z Nuestra función de observación va a ser Robot pose de nuevo Como antes Es más, acá me falta Ah, no, antes tenía su perito No dije nada La función de medición va a ser Robot, Landman Con el robot y el Landman Y ahora yo quiero que sea Que mide ángulos nada más O sea, mi sensor mide ángulos Te dice Mi sistema de coordenadas La coordenación que sí está observada Por el largo tangente El ángulo entre el robot Landman Nos da esto Nada, esto me tiene que crear ¿Está bien? Que es Agarra La posición Del ¿Cómo se llama? Del Landman Menos la traslación del robot O sea, el punto del Landman El mío Hago la resta Sobre Y eso me quedo en la componente Y O sea, de esa resta Entre estos dos puntos Me quedo en la componente Y Y hago la componente X Yo hago la componente de eso Menos La orientación del robot En el mundo Eso me da La orientación En la que yo veo En Landman Eso no está diciendo Por cierto Nada, pegámoslo La función de error Va a ser igual que la otra Va a ser similar Acá está La parte de mi Mi función de observación Esto es Esto sería Incluyendo en la tita Menos lo que mide Mi sensor El sensor mide ángulos Con respecto A la ordenada del robot Bien Fijamos Bueno, acá Puso un comentario Dice ¿Explicar bien Cómo una medición restringe Los programas No se optimizan Y cuántas mediciones Son necesarias Para estimar la pose Y por qué Bueno, esto es lo que vimos Para el ejemplo anterior Ahora vamos a verlo Para ese ejemplo Capaz que va a ser mal Ahí expliqué Dejo Entonces ¿Cuál es el rango De la matriz Hij Para una restricción De pose Dándar 2D O sea Para el primer sistema Que habíamos visto De sensación De observación Que nuestro sensor Observa Xij Entonces El rango De Hij Está determinado Por el rango Del jacobiano Jij Que a lo sumo Es una matriz De 2 por 5 ¿Por qué De 2 por 5? 2 Porque la medición De la información En los D La medición es 2D Nos da 2 valores La medición Me dice el XI El LATMAR ¿Está bien? Mi sensor mide Posición del LATMAR XI Entonces me da 2 2 componentes Y 5 Porque tengo XI Y la posición X En el LATMAR Y la posición Estas son las Estas son las Las variables En juego En esta restricción 2D LATMAR Pose Tengo Las 3 componentes De la posición Y las 2 componentes Del LATMAR Tengo 5 variables En total Que tengo Desconocidas Digamos Que yo quiero estimar En mi estado Y tengo 2 Cada vez que yo mido Mi observación Me da 2 Me fija 2 Posición La información Sobre 2 ¿Está bien? ¿No me acuerdo? Me da 2 ecuaciones Me ha dicho 2 ecuaciones Entonces Para yo tener 5 variables ¿Cuántas tengo que Conver? ¿Cuántas mediciones Tengo que tener Para saber 3 ¿Está bien? Porque cada La medición Me da 2 ecuaciones Ahí está La medición Me da 2 ecuaciones Y yo tengo 5 ecuaciones Necesito al menos 5 ecuaciones Pero voy a tener 6 Bien Esa es la respuesta Fíjense No pueden No pueden Entrar más En el rango 2 Acá está hablando De la propiedad De H y J Que es de 2 Por 5 En el rango 2 ¿Cuál es el rango De la matriz? Y esto que estoy diciendo Porque con 2 ecuaciones Tengo 6 ecuaciones De que estamos hablando Tiene que ver Con el rango ¿No? Cuantos Vectores independientes Tenemos Bueno ¿Cuál es el rango De la matriz H y Cuenta para una Revolución de Post-I Bering only Imagínense Que tenemos Una medición Post-Landmark De post-I-Landmark Pero ahora Medimos ángulo Nomás Antes medíamos X y J Ahora medimos El ángulo Entonces Lo mismo que antes Entonces Me damos El rango de Jacobian Se lo suma Es una matriz De 1 por 5 De nuevo Tenemos 5 La X y Z La posición del robot 5 intónitas X y Z La pose del robot Y el alma X y J La pose del alma La posición del alma Y nuestro sensor Nos da una ecuación Es el ángulo Nos da la información De ángulo Entonces nada Una sola ecuación ¿Cuántas mediciones Vamos a necesitar Para poder Estimar Todo nuestro estado 5 A lo sumo 5 No Como mínimo 5 Porque podría estar Mal determinado Si se tuviera Como Muchas mediciones Que valían de lo mismo Bueno Bien Bien Más o menos Entonces Acá Gráficamente Imagínense Que tenemos ¿Dónde está el robot? Si yo miro X y Tengo un sensor Que me dice X y Me dice ¿Dónde está el robot? Tengo una flama de ección ¿Dónde puede estar el robot Respecto a este Lando? Si me dice X y Por ejemplo 1 1 Va a tener Cualquier Puede estar en un círculo Que tenga El radio Que me dé X Ahí está Ensecliva Esto Digamos El robot puede estar En cualquier lugar De este círculo Y algo importante Siempre va a estar El sensor Mira Justamente Mira O sea El sensor me dice En mi sistema De condenadas Del robot Por eso Siempre lo mide igual Por eso tengo que estar Siempre como mirándolo Siempre estoy Mirando de igual manera Al Lambert ¿Está bien? Bien Es un espacio De una dimensión Resistida por la distancia Y la orientación Del robot O sea Tenemos la distancia Del radio Y yo sé que la orientación Siempre mira O está Siempre fijo Con respecto al Lambert Ahora Imagínense Que tenemos Observamos El Lambert Como un sensor Vericólico Como un ángulo Nomás Y veo O sea Me da un ángulo Me da 45 grados El robot dice Yo miro Este Lambert A 45 grados ¿Dónde puede estar El robot? En cualquier lugar Pero Dice algo O no No dice nada Entonces Importante Siempre va a estar Apuntándose al Lambert O sea Siempre va a estar Orientado igual al Lambert Si lo voy a por el 5 grados Todo siempre Si está acá Va a estar mirando Por ejemplo al Lambert Si está acá Va a estar mirando al Lambert Si yo tengo un frente Si yo tengo un frente En cualquier lado que esté Voy a estar siempre mirando Entonces estamos Repitiendo nada más Por la orientación Del robot Bien Rango En el Lambert Con Lambert El sistema puede quedar Indeterminado O sea Cuando hacemos Lam Ahora Digamos Ahora En nuestro estado Recuerden que tenemos Poses Y Lambert ¿No? Como estamos haciendo ahora Puede quedar Del sistema indeterminado Donde necesitamos Más mediciones Tenemos menos mediciones Que las necesitamos Para atar Las variables No podemos resolver El sistema lineal Si el Rango de H Es menor o igual Que la suma De los rangos De todas las observaciones Aquí está lo que dijimos O sea El rango de las observaciones El H Es menor o igual Al rango De todas las Los rangos De todas las observaciones ¿Está bien? Por eso decíamos Que al menos Vamos a necesitar Cierta cantidad De mediciones ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Cada observación Tiene un rango Dijimos Nos data dos cosas Por eso El X y nos data dos Dos Cuando tiene rango dos Esa parte Que está cubriendo Nuestra H Cuando resolvamos El sistema lineal Dijimos Vamos a necesitar Tantas mediciones ¿Está bien? Si tenemos En el caso anterior Teníamos cinco Variables Cinco Componentes En el estado Y para poder atar A cinco Necesitábamos tres mediciones Porque cada medición Me daba dos Componentes ¿Está bien? Estamos siempre hablando De eso Entonces El rango de H Es menor o igual Que la suma De todos los rangos De todas las informaciones ¿Por qué menor o igual? Porque puede haber Mediciones Que lo que dijimos antes Que nos den Como la misma información Y no nos están Como si superponen Y no nos permiten Está mal condicionado El problema ¿Está bien? Para detener una solución Única El sistema Debe tener Rango de H Para poder Tener Entonces Muchas veces Puede suceder Que nos quede Mal condicionado El problema Necesitamos Más medición Preguntas ¿Cuántas observaciones De la mano ¿Se necesita Para resolver La pose De un robot? ¿Cuántas observaciones De su pericón Se necesita para resolver La pose De un robot? O sea Lo dijimos ¿No? Dijimos ¿Cuántas mediciones? Tres Eran Cada medición CX y Y Y nuestro estado Tiene cinco Vamos a necesitar Tres Mediciones ¿Está bien? Cuando ¿Cuántas mediciones Se necesitan Beringoli Para resolver La pose Dijimos Que se necesitan Cinco mediciones ¿Pero Hay alguien Porque está Reclorriendo También la pose Del Lamba? Ah No entendí Esto es Un slams Con Lamba Claro Y también Que es Acustar La pose Del Lamba Exacto Sí Acá Creo que Es un punto Porque es la pose De robot Dice Pero A eso Te empieza Tu duda Claro Porque O sea La Sí La posición Del Lamba Que está Como en tu estado Claro Pero eso Están Están Sí 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 Bueno No hay garantía Que el sistema Tenga el rango Completo O sea No justamente Podría decir Que tenemos Mediciones Más Condicionadas Los Lamba Pueden ser Archivados Una sola vez Esto lo puse yo Como nota para mí Y no quedan claros Se transmiten Cómo influyen En la Indeterminación De H Creo que Ahora sí Quedan claros A veces En esta La vez O más o menos Tengo indicios De cómo es El robot Puede que no Tiene información De odometría No sé Por qué Claro Porque la odometría Como tiene información Te data Todas las variables Me parece Sobre tu estado Sobre la pose Del robot Vos tenés Información De cada una De las variables Cada componente De tu pose La odometría Te podría dar Ahora decíamos Que dijo También uno Está relacionado A partir de la odometría Y ahora solo Lo relacionamos Por tanto Sí Y ahí Claro Si no tenemos Claro Si no tenemos Odometría En el caso Donde no tengamos Odometría Puede ser Que nos quede Justamente mal Terminado Cuando tenemos Mediciones Cuando tenemos Odometría Ya la medición De la odometría Nos ata poses De manera completa ¿Está bien? ¿Me estoy diciendo bien? Creo que sí Sí, porque La odometría Bueno, depende De qué tipo de odometría Tengamos Pero sí Voy a tener X y T Y sobre el estado De pose Entre pose Te la va a atar Bueno Igual Dice Podemos lidiar Con esos problemas Utilizando un Gamping factor O sea Lo que vamos a hacer Ahora es Cambiar el De down Newton Por uno que se llama Levenberg Levenberg Marquard Marquard Que básicamente Dice que podemos lidiar Con estos problemas Necesitando un Damping factor Para H Ahora vamos a ver En vez de resolver Este sistema Como hace Gauss Newton El sistema Que vamos a resolver Es este Le agregamos A la H Es más Un lambda Que es el Damping factor Por la matriz Identidad O sea La más La diagonal Digamos Es lambda Y resolvemos Ese sistema ¿Está bien? O sea Acá es Una especie De incertidumbre Le agregamos A la diagonal ¿Tú lambda Positiva? ¿Tú lambda? Sí Es posible Creo que es positiva No estoy 100% Seguro A ver Creo que sí Siempre positivo No está Vea Acá está Vea ¿Qué hace el lambda El lambda Esto hace Que el sistema Sea definido positivo ¿Está bien? Que sea definido Positivo Era ¿Qué es la definida Positiva Soma por ¿Algecebra? X por No sé que es invertible Si el sistema Positivo Por la matriz Por X Se da mayor a 0 Para todo X Distinto De 0 X Por la matriz Apuesta ¿No es algo así? Ah Ya es bien Apuesto Por la matriz Por X Se da Bueno Así es Esto le va a ser La definida Positiva Para sumarle eso Entonces básicamente Levenberg Markward Es una suma Ponderada Del método Laus-Milton Y el método De descenso Pregradiente Claro El Levenberg Markward Es como que es Ahí me dice Una suma Ponderada Porque yo Ahora no me acuerdo ¿Cómo era el Levenberg ¿Se acuerdan del Levenberg De descenso ¿Se acuerdan del Levenberg De descenso Creo que es Cuando Si yo tiendo Lambda a 0 Acá Si Lambda tiende a 0 Este término se va Y te queda Este sistema De coacciones Se comporta como Gauss-Newton Cuando Cuando el Lambda Tiende a Más grande 13 Es como que Se come la H Y te queda El método Por el Aire Que sería sin esto Creo que es Lambda Esto es el método Por el Aire A pensar algo así No sé cómo Era el método Por el Aire ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del Levenberg Claro Depende de cómo Cambie el Lambda Cuando el Aire Tiende a 0 Este sistema Se comporta como Gauss-Newton Cuando el Lambda Es más grande Se va muy grande Es como que Esto pierde importancia Porque este término Es Lo que ponde el Aire Dominante Entonces Se comporta como Esa es la idea El Lambda Claro No Estás en la posición Claro Ahí va Esa es la decisión No me acuerdo Cómo se sienta la decisión Para el Aire No me acuerdo A partir de la De la derivada Cómo vas siguiendo La derivada En el sentido Alimativo Bueno Está bien Porque Estaba bien En el Pacoviano Bueno Entonces Como que Tu venta Es como algo Proporcional A menos Ah Esa Acá viene En el Pacoviano Ten razón Gracias Gracias Bien Te creemos Claro Estoy asaltando Como me lo diga Mi derivada Ahí está Bueno Básicamente El Lambda Hace que Justamente Le doy una Márgora Y me hace más ponderada De lo que dice Entre Gauss-Müton Y el esenso Por el gradiente Entonces Son dos métodos Entonces Cuando estoy lejos De la solución Ayúdenme Me comporto Como Gauss-Müton Doy como salto Más acá No Me comporto Como el gradiente El Lambda Es más grande Son los saltos Salto más grande Hago Cuando estoy cerca De la solución Me comporto Como Gauss-Müton Hago saltos chiquititos El Lambda Me dice el tamaño Del salto Esa es la idea Nos parece una suma ponderada Bien Bien Todas estas dudas En rojo Las tengo que ignorar Pero bien El Lambda Factor regula Este Lambda Factor Esa es la eficiencia Haciendo acciones De Backup Y Restore Ah Entend Entonces Calculas tu error Y si te pasa Claro Si mi error aumenta Si mi error aumenta Hago que el Lambda Sea más chiquito Está bien Eso Visualmente Lo tendría que A ver A ver si me sale Básicamente Ustedes Van a tener una especie Imagínense que hay un mínimo En nuestra función Hay un mínimo Y cuando hacemos Gauss-Müton Si el Lambda Es muy grande No Vamos No Si Si le vamos a hacer El descenso para el gradiente El Lambda es muy grande Yo estoy acá Y capaz que salto acá Algo así ¿Verdad? Como quiero ir rápido Cuando el Lambda es muy grande Quiero ir rápido Al mínimo Y me puedo pasar Y si me paso Empiezo O sea Se aumenta Mi error Acá lo redujo Igual Básicamente es A ver Acá Salto acá Si Acá lo reduje Imaginate que el Lambda Sigue creciendo Pero ahora el Lambda Me lleva como acá arriba Imagínate algo así No sé Quiero ir cambiando el Lambda Y ir convergente Básicamente Cuando yo estoy acá cerquita Estoy acá abajo Estoy cerquita De esta solución Estoy acá Si yo El Lambda Me lleva acá arriba El descenso para el gradiente Me aleja de la solución Aumenta mi error Me empiezo a comportar Con el Reduzco el Lambda El Lambda Lo hago más chiquito Entonces yo sé Que estoy cerca Porque me acabo de pasar Me acabo de aumentar el error Estaba cerca Y me fui Significa que tengo que volver Pero voy a volver despacito Por eso reduzco el Lambda Esa es la idea Lambda es el tamaño De mis pasos Estoy lejos de la solución O hago pasos grandes Una vez que me pasé Empiezo a hacer Pasos más chiquitos Esa es la idea ¿Puede ser que no es lo mismo? Parece que es lo mismo Sí, pero el Lambda Es el inverso A lo largo del paso Solo tenés Lambda Por X Igual a B Ah, porque Voy a caer al otro lado Ah Está bien Tienes razón Ah, bueno Bueno, lo dije Tomás Cuando el Lambda Es más chico Este es el paso más grande Ahí está Está bien Gracias Ah Qué intuitivo Que el Lambda Bien Entonces, bueno Entonces, ¿cómo va a empezar esto? Empieza por el Lambda cualquiera Desde el método De la Lambda que es eso Gracias Denle la gracia a Nico Que se acuerda que tenemos que mover Bien Entonces Hasta que el método no converja Converge Hasta que tengamos el error Cierto error Que cerrarlos O no O no cambie Digamos Sucitamos un Lambda inicial El que sea Puede ser uno No sé Hacemos el sistema lineal Calculamos el error Para ese estado Lo guardamos A ese estado Lo guardamos a ese estado Y Asume Calculo Resuelvo el sistema lineal Con esta Con este sistema de ecuaciones Y Actualizo el estado Cuando actualizo el estado Me fijo El error nuevo Es Igual Es mayor al error anterior Eso significa que el error anterior Era mejor Si el error anterior era mejor Significa que me quedo Con la solución Me voy Porque había borrado De la solución anterior El estado anterior Me lo guardo Vuelvo a expresarlo Y lo que hago es Multiplicar Aumento Está bien lo que dice Felipe Aumento El Lambda ¿Vos vieron este test? ¿Vos vieron este test? ¿Vos vieron este test? ¿Vos vieron este test? ¿Está bien? Multiplico Multiplico El Lambda Lo hago más grande Si me pasé Caso contrario Lo hago más chiquito Si mi error Si estoy convergiendo Si mi error es nuevo No, pará ¿Está bien si erró Y te lo voy a decir? No, está bien Si tu error nuevo Es más chico Si mi error nuevo Es más chico Me estoy acercando Hago pasos más chiquitos No Lambda es chico Lambda es más chico Pero si estoy convergiendo Pero estás probando A ver si puedo Convergir con cosas Pero vas a ver si puede Ah, ok Ok Ah, por esto Abo el Lambda más chico Y hago el 4 más grande Porque Me estoy acercando Pero todavía no me pasé Lo tengo que entender Yo No, estoy igual ¿Qué? O sea Lo harías como que Es el Lambda Para usar uno u otro método No, bueno Pero uno u otro método Con qué criterio Bueno, justamente Cuando te pasás Del error O sea Sí ¿Y qué? ¿Y qué? Se comporta más Cuando el Lambda es muy grande Se comporta más Como Como dijimos Como descenso por el gradiente Y cuando el Lambda es muy chiquito Se comporta más dos métodos Yo lo digo Es Lo cual tiene lógica ¿No? Si el Lambda es Tiene acero Si el Lambda es tiende acero Esto es el puerto con el H Pero no es como Es el tamaño del paso Muy pésimo Sí Sí Porque si no Borra el H Y listo No, claro O sea Cuando el Lambda es grande Ahí existe Afecta la maña del paso Cuando el Lambda es enorme Cuando el Lambda es enorme El H No te importa Claro Es que salga La maña del paso Es que lo cocina Y mejor Es que no Y cuando el Lambda es muy chiquito Se comporta como el H No es un paso chiquito Sino hay que comportar como el H Claro A ver Se comporta como el H ¿Está bien? Sí Como lo que es el H ¿Y por qué no te querrías Comportar como el H Porque Justamente Cuando se arranca En la institución Hace cualquier cosa Ah, ok Imagínate Bueno Como que tarda más En converger No convergen Es algo más Que tiene una Es algo más 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 Bueno Bueno Ya tenemos el final Y estamos en tiempo Y forma Y estamos bien Ah, bueno Vandera Yasmel No lo llegué a incorporar Y no creo que lo llegue a incorporar Por este año Así que Vandera Yasmel Es un caso particular Que puse acá Un par de videos Sobre Vandera Yasmel Si quieren ver Que son de Sibil Por supuesto Y Vandera Yasmel Como un caso Particular A A la optimización De Slamia ¿Está bien? Fue pensado Hace mucho tiempo atrás Andrés Quita la idea de Slam Empezado en fotogrametría ¿Lo llegamos a ver esto? ¿Lo hablamos a la luna? ¿No? Algo No, bueno Bueno Vandera Yasmel Fue inventado Antes que El problema de Slam ¿Está bien? En 1950 Por ahí Cuando Con imágenes Se quería hacer Una reconstrucción 3D De la escena Y se tenían que estimar Las poses De las cámaras Solamente visuales Cuando examen Un problema Solamente visual Visión es visual Entonces Se trata justamente De ajustar Las poses De las cámaras Y las poses De los features Que se estaban observando ¿Verdad? De la escena Que se está observando Los features Visuales Entonces surgió de ahí Ese término Mucho más antiguo ¿Qué pasa? El RAM visual Sería un mal de la llanta Másica En un caso Y lo que todo el tiempo Estamos haciendo Como trabajamos Con mediciones De visión Tenemos que tener Una reconstrucción 3D Basada en imágenes Tomada en diferentes puntos de vista Los puntos de vista Son las cámaras Como el robot En otro caso En el visual Minimizamos el error De proyección Ese error Que yo proyecto Con la materia de proyección Y mi medición ¿Cuál es? El feature Por ejemplo Que yo traje en la imagen Con fast Por ejemplo Yo lo escribí con brief Macheo El punto 3D Con el descriptor Que tenga almacenado Imagínense que yo tengo Un punto 3D Con el descriptor almacenado Que conozco Cuando lo triangulé Guardo el punto 3D En el map point El descriptor Y yo cuando proyecto Con la función de proyección Comparo Esos Esos descriptores Son el mismo punto Ahí lo maché 3D 3D 2D Y puedo Calcular el error De proyección Que es el error Entre el punto Proyectado De la imagen Y el feature Donde debería caer Ahora lo voy a explicar Visualmente No hay noción De odometría En bandera No hay No hay No hay Son todas Cosas Entre cámaras Y los landmarks En general Utilizan como Metropolitización Levener-Bardward En general Desarrojado La idea De fotogrametría En los años 50 Esto es mucho más antiguo Que todo lo que estuvimos viendo Y entonces Para que sea Claro Voy a mostrar Cuál es la idea Nada más visualmente Porque no hay que llegar A más nada Básicamente Tenemos los puntos 3D Que son los landmarks O puntos triangulados En algún momento Y imagínense Que Es una cámara exterior Y dice que Son dos cámaras También dos imágenes Y tengo como Tres Friends O keyframes Como friends claves Están espaciados Uno en el otro Me entiendo Imagínense Me moví Pas para acá Pas para acá Y pas para acá Es decir Tres tomas Con mi cámara exterior O sea Cada uno tiene Dos imágenes Entonces lo que hago es Proyectar Es mi función de proyección Ya sabemos proyectar Proyecto el punto 3D Sobre la imagen Y lo amarillo Es la proyección Y lo rojo Es el feature ¿Está bien? El feature Es el que yo Detecto en el fast Lo que ustedes hicieron En el TP3 Detecté features En la imagen Entonces Eso que está en verde En el imagen Este punto amarillo Corresponde Es el mismo punto rojo Es Pero yo necesito Que el amarillo O sea Para mover la cámara Mover el punto Para que cuando yo Proyecte Este punto En la imagen El amarillo Llega exactamente Lo más cerca posible Del rojo Este error verde Esto es el error Esta distancia En la imagen Se llama Error de reproyección Entonces yo tengo Que minimizar El error De reproyección Que es Básicamente La distancia Entre la proyección Y el feature Entonces yo Cuando Hago el término Voy a hacer Esa función de costo Que es minimizar El error de reproyección Con la función El error que vimos antes La manera que se llama Error de reproyección Yo voy a poder hacer Más de la examen Y básicamente Fíjense cómo mueve Mueve los landmarks Ajusto los landmarks Y ajusto también Las poses De las cámaras Fíjense cómo se mueven Todas las cámaras Y todos los landmarks Pum, 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 pum Entonces fíjense Que es una manera De coincidir Cuando proyecto Moví el punto De tal manera Y le moví la cámara De tal manera Donde ya la posición Cabe Donde cae el punto ¿Está bien? Entonces ajusté todo Ajusté mi mapa Y ajusté también Las cámaras Eso es donde la llave Nada más Solamente que con Proyecciones visuales ¿Está bien? Podría ser monocular Yo creo que lo hice Estéreo Pero podría ser monocular Ráquidamente Es un problema Cuando la bajamos monocular Nos va a tener Factor de escala O sea, no sabemos Si las cosas Se mueven lejos Si los objetos Están muy lejos Lo que habíamos visto En un momento Y yo me muevo poco O las cosas Están muy cerca No Si las cosas Están muy lejos Yo me muevo mucho O si las cosas Están muy cerca Yo me muevo poco Entonces no podemos Distinguir Si se está Es ambigüedad Nada Todo esto Es lo que acabo De comentar Iniciar error Y listo Cerramos la clase De hoy Voy a cortar La grabación Primero A ver si puedo Y listo Y listo Gracias.